Amigos, amigas, bienvenidos a Date Cuenta Ecuador, le dieron su tatequieto, su soplamoco en la boca para que te calles a Guillermo Lazo. Rafael Correa siendo muy fino en su cuenta de Twitter con un celular, ¿ves? Con un celular hace temblar a toda la derecha ecuatoriana y oligárquica. Sin embargo, este fue el pronunciamiento de Guillermo Lazo, él haciéndose el digno, ¿no? Ay, no, como estamos en tiempos difíciles, toda la plata, los millones que le dan a los partidos por la campaña, a mí no me dan nada. Yo quiero ser el más justo y punto. Obvio que vas a decir eso porque tú tienes plata, hermano, porque tú ya pactaste con Moreno, porque ya te perdonaron impuestos, porque triplicaste tu patrimonio, ahí está. Pero claro, también estoy de acuerdo de que a ningún partido se le dé, bueno, ok, perfecto, pero vamos, ¿no? Tú hablas porque el gobierno te benefició y bueno, y si esa plata se la puedo utilizar para mejores cosas para la gente, no tengo ningún problema, será buenísimo. Vamos a ver si así alguien se quiera lanzar a la política sencillamente para que le den la plata de la campaña o para hacerse rico, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a analizar. Bienvenidos todos a Date Cuenta Ecuador, suscríbete al canal en este momento y activa la campana de notificaciones y te llegará toda la información en tiempo real. Veamos la información del día de hoy. Médicos, posgradistas, enfermeras y pequeños proveedores están impagos. No se justifica que se gaste cuarenta y tres millones en promoción electoral, entre comillas. Renuncio a recibir dinero que debe ir a pagar sueldos e invito al resto de candidatos a hacer lo mismo. Ahí tenemos el tuit de Guillermo Lazo. Cinco mil setecientos me gustas, dos mil retuits. Discorrecto, o sea, aquí en la política lo bueno es ser coherente, ¿no? Ser realista. A ver, ¿qué hacemos con cuarenta y tres millones regalándole a todos los partidos? Bueno, dándole a todos los partidos, ¿no? Porque, bueno, sí regalándole, porque no es que se les cobra si acaso alguno pierde, ¿no? O sea, bueno, todos vamos por igual, perfecto, pero no estamos en condiciones para gastar en eso, ¿no? O sea, se supone que si el político tiene el sentir, o porque le han dicho que ser político es chévere. No, 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 aquí si tú tienes realmente la vocación y quieres ayudar cien desde las políticas públicas, bueno, entonces pon tu plata, ¿no? Porque es tu acto de servir. El que dice por ahí, ¿no? Que el que sirve no espera recibir, sino darlo. Bienaventurado es el que da, más no el que recibe, también dice por ahí, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el vero acto, ¿no? Y por un lado, bueno, estamos en tiempo de verdad crisis económica, donde hay gente que no tiene ni plata para comer. Bueno, entonces, hagamos una buena planificación, una buena redistribución y una buena organización y hagamos que esos 43 millones de dólares, bueno, se le dé a la gente que no tiene ni siquiera para comer, para que sus hijos se alimenten, para que no salgan a las calles de una manera ya incontrolable, porque el hambre es así, es incontrolable, la necesidad existe para fortalecer los hospitales. Entonces, no, Kevin, es que no es suficiente la plata, estás pensando porque tú no sabes y tú no tienes experiencia. Ah, bueno, bueno, o sea, pensar en la gente y en las primeras, en las prioridades de mayor importancia, de mayor relevancia, es no tener experiencia. Bueno, me declaro totalmente inexperto, discúlpeme, me diga lo que me diga, me vale cualquier cosa, pero la gente es primero y si ellos necesitan algo, bueno, ahí está. Ahí hay 43 millones, ¿no? Pero aquí otro asunto, lo peor es quién lo dice, quién lo dice justamente es este señor, Guillermo Lazo, quien tuvo un pacto de gobernabilidad con Lenín Moreno, quien con su banco, porque él piensa que Ecuador es su siguiente banco, ¿ya? Con su banco se le perdonó cerca de 4.200 millones en impuestos a Guillermo Lazo, por eso es que 43 millones, es un suelto para Guillermo Lazo, déjame, espérate, ¿cuánto cuesta? 43 millones, aquí tengo, toma, y me das el vuelto. ¿Sí o qué? Guillermo Lazo fue totalmente beneficiado, los pactos se dieron a través de él también. Ahora, otra cosa, ni siquiera Guillermo Lazo se atreve a denunciar, ya que ha sido ñaño de Lenín Moreno, tampoco se atreve a denunciar quién fue el que repartió el Ecuador. ¡Ah, ya! No se atreve a decirlo porque él también fue parte del reparto, entonces, listo, todo queda en argolla, todo queda en familia, señoras y señores. Frente a esto, el presidente Rafael Correa le dice, ¿no? Lo apoyo, siempre y cuando todos tengamos un banco que, por cogobernar con Moreno, haya logrado más de 60 millones de dólares en utilidades, mientras destrozaban la economía. ¡Punto! Ya está, eso es todo. Así es, bueno, chévere, entonces todo el mundo se queda sin su plata, se le da a la gente como tiene que ser, pero que no venga a hablar el menos digno. Bueno, Guillermo Lazo con su banco se benefició en estos cuatro años, recontra bien, señoras y señores, y aún así, se jacta en decir, en salir tan caladura, en fe, el candidatos de la familia ecuatoriana. Vamos, por Dios, seamos coherentes, un por una vez en la vida. Creo que callado, ni siquiera tal vez mejor, porque ya en sí, su sola presencia, ¿no? En la historia de la política ecuatoriana, señor Guillermo Lazo, ya es repudiable. De estar con Maguad, de estar con Lucio Gutiérrez, y ahora estar con Lenín Moreno, no, sencillamente la historia, se la va a cobrar ahora. Y se lo digo así, ¿eh? Usted queda cuarto. Cuarto. Y te nombro, no sé si tengo algo para poder así, tipo, tipo rey, ¿no? Cuando te dicen, yo te nombro. A ver, yo te nombro, siguiente Alvarito. Guillermo Lazo, en este momento, estamos 19 de agosto del 2020, a vísperas de unas elecciones presidenciales del 2021, yo te nombro el nuevo Alvarito. ¿Cómo la ves? Nos vemos, mis queridos amigos, un abrazo, comparte esta información, por supuesto, y esperemos que solamente el tiempo nos revele lo que realmente esta clase política es. Han pasado cuatro años, ya mismo, ya mismo terminamos, ya, se acabó Lenín Moreno y sus pactos de gobernabilidad, sus pactos que sirvieron para descorrealizar el país. Ah, descorrealizar el país, ¿a cambio de qué? Del costo que sea. ¿Cuál es el costo? Bueno, lo podemos enumerar y no acabar el video. Desempleo, un pueblo ignorante, juventud sin oportunidades, familias que ni siquiera tienen acceso a una salud de calidad y de calidez. Escuelas de cañita, cuando se estrenaban las del milenio. Claro, una justicia totalmente politizada, hoy por hoy, hasta tentando contra la democracia, porque sus propios vocales, oh, perdón, ah, no, se deben a usted, ah, ya, pero es un secreto a voces, oh, ok, no, no, los vocales que usted maneja, hasta lo último en el CNE, quisieron descalificar a compromiso social. Hoy se las arregla como sea Rafael Correa en ser tanto binomio como poner también candidatos a diferentes designaciones en un partido que también le abrió las puertas, Centro Democrático. Hasta ahí nos quedamos, un abrazo fuerte, Dios, Pate, Libertad, nos vemos en un siguiente video aquí en Datecuente Ecuador, suscríbete y nos vemos en un siguiente programa.